Con el peligro de caer en las aguas del río Jaya, los residentes de la comunidad Rivera de los Sánchez en San Francisco de Macorís dan pasos esperanzados en que las autoridades reconstruyan el puente destruido por la tormenta Irma. Hay muchos niños aquí en la escuela, personas ancianos que necesitan a veces enfermas y muchas veces hay que sacarlos por encima del agua. Ha dicho que no vengan a ayudar porque aquí hay un niño que sale para la escuela y tiene que salir a pañar con el río aquí. Los moradores de esta zona en la que viven más de 50 familias, dicen, fueron olvidados por las autoridades. Nosotros para ellos, no somos gente para ellos. Tú sabes que ahora viene una temporada que empieza a llover y nosotros a pasar el trabajo. Que se acuerden de nosotros, que nosotros también pagamos impuestos en este país. No hemos tenido respuesta de las autoridades, ni de nacionales, ni del señor alcalde tampoco. Esta comunidad se encuentra a escasos 500 metros de una de las principales vías de entrada a la ciudad del Jaya. Pero cada vez que llueve quedan incomunicados, ya que solo cuentan con un improvisado puente de madera. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias!